Un espacio para compartir la creatividad y el talento de los eafitenses, en el que se dio cita a sus capacidades y habilidades musicales en el escenario del 31º Festival de la Canción los días 10, 11 y 12 de octubre, finalizando con 6 estudiantes ganadores. La música en mi vida apareció más o menos desde los 8 años que empecé en un coro en la escuela, obviamente no tenía muchas nociones de la música, pero así fue como empecé. Después a la edad más o menos de 11 años empecé a tocar guitarra en mi colegio, una monjita me enseñó a tocar guitarra y después estuve como en la orquesta, en la banda del colegio. Ya después a la edad de 15 años entré a la red de escuelas, en la escuela de Moravia y ahí empecé pues más como con teoría musical, con todo eso, más como más teórico y aprendí a tocar saxofón tenor. Ya después más o menos a los 16 años hice una, hice pues como las clases de técnica vocal en la Universidad de Antioquia. Bueno, realmente empecé pues en la música desde que estaba en sexto grado, o sea más o menos. Cuando tenía 12 años comencé a explorar el piano y la voz. De ahí pues me fui durante todo el colegio y ya luego en la universidad empezando a estudiar música ya profesionalmente. Es que en el colegio vi música y estuve viendo flauta y un año estudié guitarra, entonces también cantar para mí es algo que me conecta totalmente. Es como si yo supiera que es lo que tengo que hacer. Entonces también cantar conecto a Dios, a mi familia, a las personas, fue como también fue como la forma en que yo pude relacionarme, socializar. El primer grupo de amigos grande que tuve fue en el curso de guitarra, entonces para mí la música ha sido una gran bendición. El primer grupo de amigos grande que tuve fue en el curso de guitarra, entonces para mí la música ha sido una gran bendición. La universidad me propició este espacio, esta plataforma del festival de la canción como para yo mostrar pues el talento que tengo. Además creo que es una plataforma muy importante no solo para mostrar el talento sino para matar muchos miedos que uno tiene al público y al juicio por decirlo así. Los ganadores del primer lugar en las tres modalidades, canción inédita, canción intérprete femenino y canción intérprete masculino, tendrán la fortuna de representar a Eafit en el festival regional de la canción Ascún Cultura Antioquia. Pues realmente me sentí muy alegre de haber ganado la categoría, es una gran oportunidad para poder mostrar la música que hago, no solo la que compongo pues acá en la universidad sino mis canciones, los mensajes que quiero dejar. Además de que la canción realmente la compuse en el 2013 y nunca la pude grabar, nunca la pude mostrar pues como a mucho público y esto ha sido un espacio grandioso para mostrar este mensaje a muchas personas. Me siento muy muy emocionado saber que de todo el talento que se presentó ahora en la universidad vaya a estar junto a otras dos personas representando a la universidad, es realmente una gran alegría y me siento muy feliz de haber alcanzado ese logro. La canción inédita, a José Luis García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!